Vamos cantando Mi vecinito me anda diciendo contigo chola Canchis, canchis, que rico, rico, es lo mejor Canta, baila, el canchis, canchis otra vez Canta, baila, el canchis, canchis otra vez Ese chiquillo que a mí me mira, ese chiquillo que a mí me mira Conmigo quiere, canchis, canchis, que rico, rico, es lo mejor Esa señora con su marido, esa señora con su marido Todas las noches, canchis, canchis, que rico, rico, es lo mejor Canta, baila, el canchis, canchis otra vez Vamos cantando, vamos bailando Vamos cantando, vamos bailando, mi cumbia hueño Canchis, canchis, que rico, rico, es lo mejor Mi abuelito con mi abuelita, mi abuelito con mi abuelita De vez en cuando, canchis, canchis, que rico, rico, es lo mejor Canta, baila, el canchis, canchis otra vez Canta, baila, el canchis, canchis otra vez Esa chiquilla no tiene novio, esa chiquilla no tiene novio Pero ya sabe, canchis, canchis, que rico, rico, es lo mejor La señorita cuando se case, la señorita cuando se case Día y noche, canchis, canchis, que rico, rico, es lo mejor Canta, baila, el canchis, canchis otra vez 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 Canta, baila, el canchis, canchis otra vez